vale pues vamos a jugar que a usted no le han comprado juguetes nuevos pero a mí no somos pobres no tengo mi pulpito a mí me gusta todos los juguetes a mí me encanta jugar papá que hace me viene a tomar un par de viritos acá con mi compañero con el vecino que te dije no chumes y las cosas grandes voy a decir al chino que te devuelve a jugar con mis amiguitos bueno vaya a jugar a los grandes tranquilos y este pollito mira este es mi pollo no lo rescate y no habla y aquí qué es esto huevo de pollo si son huevos que dejo nuestro nuestro pollito no los pises lo que son frágiles perdón y aquí aquí adentro no tiene nada un mapa tiene un mapa obvio el mapa el tesoro pero no 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 podés encontrarlo por qué está bien no quito porque no sos cool y nosotros somos cool y vos no sos cool y no podés encontrar no porque yo quiero ser cool bueno 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 sos cool pero sos mi amigo y me vas a apretar tu juguete sí 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 para entonces sí sí sos cool y podés encontrar pero mira y no hay pero sume todo nada más tu juguete y este león se parece a él este tipo un hito sí 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 este juguete favorito dejan a ok ok perdón y no no tiene más un poco y porque no le piden a su papá que le compre más juguete tenemos más tenemos seguimiento ya mostrar mis otros juguetes vamos gastan acá están mira acá metemos la cabeza sí 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 el hermano que se sucede que con tirada ese para cagar no no para jugar no 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 hay chocolate gratis no para para ello es igual le gusta jugar la visita sí lo sí 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 es un tsunami en las cámaras síoot porque con se llamaban no en dónde lis no lo voy a llamar nec el resto Sí, Keifercito No, no sé A ver, a ver, le voy a decir a él Le voy a presionar y él habla Y a ver qué nombre quiere que le... ¿Qué nombre quiere que te llame? Quiero que me llames Chucky Chucky Habla, no, yo lo quiero No, no, es mío, es mío Uy, de última genita Estos son los famosos androides Le voy a tocar a ver otra vez A ver qué dice Te amo ¡Me ama, joder! A usted no lo ama Y a mí sí me ama Sí, 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 presiona A ver qué te dice, pero tiene que mirarlo A los ojos Sí, sí, sí Te odio Yo, 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 yo quiero Yo quiero, yo quiero A ver, a ver, a ver Leo, 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 dale A ver qué me dice A ver qué me dice Te abrazo Tengo una pregunta, tengo una pregunta Tengo una pregunta para Chucky Digo para... Oíla cada vez ¡No! ¿Volteó la cabeza? ¿Vieron? No vio ¿Vieron que volteó? Yo sí, yo sí ¿Volteó la cabeza? ¿Papá? Eh... ¿Viste el nuevo juguete Que le compré a Keifer? Eh, sí, muy bonito Pero tienen la mirada Un poco aterradora Nada, pasa que los chinos Estos de hoy en día Hacen cada cosa Que, oh, madre mía ¡Papá! Hacen todas las cosas tecnológicas Debe tener un chip adentro Papá, presiona Presiona la... Presiona la de ganasa Presiona la de tú A ver qué te dice, papá A ver, a ver, a ver Es que estos chinos De hoy en día Están súper actualizados A ver A ver qué me dice Pégale Le estoy tocando Pero no hace nada Pero tiene que... Pégale, así, papá Con la mano Igual saca sus pilas Ah, ahí, ahí ¿Qué dijo? A ver, le voy a tocar de vuelta A ver ¿Papi? ¿Qué? ¿Papi? A ver, otra vez, otra vez No, él es mi padre A ver, dale A ver Eres el duro ¿Qué? A ver Yo quiero probar Ahora, a ver ¿Qué? No va ¿Juadri? ¿Dio? ¿Cómo se dió? ¿Te ha visto el duro? ¿Qué? ¿Cómo dijo su nombre? ¿Papá? ¡Papá! Papá 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 No, yo no quiero juguete Así papá Me está dando miedo No, no, no bien, yo me lo que doy, yo me lo que doy no no, 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 no papá yapa, yo la vio le doy papá, vamos a llevándolo para la casa, recógenlo, recógenlo, te esperé en la casa vamo, vamo, vamo no, mira, acá, 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 acá tiene un botón que dice a ver, que te siga a ver, le hace click, a ver si, tiene un botón que te sigue a ver, creo que hay que programarlo, algo así a, ¿por qué es con otro remoto? mira, acá tengo el control a ver, a ver, que te sigue a ver, a ver, no, no te gustó que la próxima vez que venga vas a meter la cabeza en mi fábrica de chocolate mira oye en la noche lo venga 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 los dos vengas calladito en la noche por la noche se vienen escondidos por la ventana para jugar con el mino juguete me está mirando es hermoso poder vamos un papá me cuesta manejar lo que estoy aprendiendo no previstas cosas que inventan los chinos y el día creo que le voy a poner una cámara encima le voy a usar para espiar a las chicas en el malditorio de la oficina ya ya se va a hacer de noche aquí en mi cuarto por lo que se siente aquí aquí a ver ahí ahí está perfecto en la cama no aquí arriba pónmelo aquí arriba yo me porto bien ahora papi se va a dormir así que no lo molesté no lo desperté y nada ok mané chao chao hola tú habla porque no me amas me hablaste sin sin yo presionar hola a ver hola no te moviste pero eres tú eres bueno soy súper bueno de los duros pero pero que único más guay habla bueno supongo que si es un muñeco que habla y y habla y pues no sé supongo que es un muñeco no me puede hacer nada malo así que ahorita yo me voy a voltear y no no pues no no se movió sin el co sin el control remoto tú te vas a quedar le voy a decir a mi papá o no mejor no le digo porque luego me van a decir que estoy loco así que mejor voy a hablar con él hola quién eres soy choc y soy tu mejor amigo pero no entiendo a ver pero tú nada más habla y no no soy una figura de acción y malva de le 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 voy voy a esperar que se sea de noche para que te gustan los amiguitos un carajo y un no se hizo de noche es hora de dormir pero creo que mis amiguitos bien voy a sumarme a ver si bien no te vayas a mover un bueno creo que es un muñeco no más no me hará caso así que voy a buscar a mis amiguitos para invitarlos ahí está tom 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 leo estoy haciendo mucha bulla voy a ir por atrás listo si vamos a tu casa callado que papá está durmiendo y lo sé que vamos a despertar a los adultos que no saben nada no me era un regalo leo tiene una cola lol es que es mi nuevo disfraz está muy bonito vení 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 el muñeco el muñeco me habla a lo que yo le digo es guay cal al niño no dejé el muñeco y yo no lo dejé se lo juro no lo quieres asustar verdad no no hay mucha gente no mentiró no 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 debujas de ciotopaca porque es un mentiroso no 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 está durmiendo ya está no hay mentira 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 Está bien, yo lo dejé ahí Se movió, se movió, se lo juro, ¿no vieron? ¿Qué es lo digo a tu papá? Está viendo Vegetta, no Está viendo porno Yo no fui, yo no estaba viendo porno Fue él No, no, no Mira, mira, mira ¿Qué se veía? Te voy a decir a tu papá que estaba viendo porno Escuchate No, 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 no Por favor, por favor Mira, mira, mira Para que vea que no soy malo Lo voy a dejar que presionen, que jueguen con mis juguetes Yo voy a estar sentado Pero luego no digan que les apretí Yo primero, yo primero Bueno, bueno, dale, hermanito, dale O si va, o si Tiene que ponerte al frente Yo te amo No, pero No, 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 no Pero tú tienes que amar a mí, no a él Me tienes que amar a mí Yo quiero, yo quiero apretar Yo quiero apretar Tú Hola Hola, otro, 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 otro Tú A ver Vamos a jugar Sí Vamos a meterle duro Tú No, no, ya Ya, ya, ya Ya, ya Dios mío Mira, mira Van, van, van Y si jugamos con un juego de terror? Vamos a decirle a él Vamos a decirle a él O díganle ustedes A ver Yo tengo miedo Hola, hola, hola ¿Quieres jugar a juegos de terror? Tú Claro que sí Se movió Qué mierda Tengo miedo Miren, miren que no miento Se mueve Pero, pero no es más vivo ¿Tú? No No No, es un muñeco No, no hace nada Vamos a la cocina Vamos a darle a él aquí Y a buscar, no sé Buscamos un cuchillo, no sé Para darle más Macabro a juego Ya que es de noche A mí me gusta los juegos de terror A mí me gusta los juegos de terror A mí me gusta los juegos de terror